Buenas, soy ServalSign y hoy vengo con un nuevo capítulo de Spiro 2. Ya nos hemos pasado en llanuras otoñales enteros las joyas y las esferas antes de ir a por los talismanes y lo primero que vamos a hacer, ya que sabemos trepar, es ir a bosque de verano para completar lo que nos quedamos por el camino. Así que lo que voy a hacer es completar todo lo de bosque de verano y el portal que nos quedó de bosque de verano, que era la playa soleada. Venga, como ya lo tenemos todo completo, va a ser un capítulo normalito de tiempo, no va a ser ni muy largo ni muy corto. Venga, volviendo a bosque de verano, con este portal volvemos y venga, salimos aquí en esto, al lado de donde empezamos y venga, aquí. La verdad es que como está todo al lado, podemos tardar un poquito menos, ahorramos un poquito de tiempo en eso, no tenemos que ir de un lado a otro. Venga, volamos aquí, aquí, abrimos la puerta, volvemos a abrir la puerta. Y tenemos aquí esto de escalar, a ver que nos dice ahora Leora. Hay algo brillante encima de este muro, ¿podrías trepar y cogerlo? Vale, lo que nos dice es que como ya sabemos trepar, nos dice solo que trepemos y lo cojamos. Venga. Vamos a venir por aquí. Cogemos todas las joyitas que nos quedan. Tin, tin, tin. Y la ferita. Esfera. Cogemos esto y esta. Tin, tin, tin. Nivel completado. Y quedas tú. Y anda, con el vuelo ha salido perfecto, hemos entrado justitos. Vale, pues ya está. Aquí también quedan diez joyas nada más, me parece. Podemos pulsar triángulo para volver a ver la introducción, pero es una tontería. A ver, sí, nos quedan diez joyas y dos esferas. Pues venga. Ahí está. Pan, 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 pan. Los pececitos, pececitos. Venga, si la verdad es que no me voy a ir ni cargando de los enemigos. Es una tontería. A este sí, porque me ponen de los nervios el pato. Venga, ya he abierto esto. Venga, llega hasta allí. Abre la puerta. ¡Eh! Pues casi me da eso. Ahí está. Vale, muerto eso. Las cajas de las tortugas ya las abrimos, así que ya no tenemos que hacer nada más aquí. Ah, me lo llevé el palazo. Ahí está. Vale. Y ya lo que nos queda es esto. Venga. Aquí lo tenemos al chef. Bueno, lo primero que nos vamos a venir es a esta parte, que tenemos las joyas que nos faltan. Ahí está. Ya tenemos las 400 joyas. Y venga, vamos a hacer las misiones. Tus amigas las tortugas le dan un sabor muy bueno a la sopa. Si consigo atrapalas, puedes intentar salvarlas si quieres, pero yo tengo cada vez más hambre. Venga. Mantener las tortugas alejadas del caldero. Esta primera es bastante facilita, pero la segunda es chunga. Puede llegar a ser bastante chunga. Venga, a ver dónde está. Aquí lo que hay que empujarlas es al agua. Y se van, fijaos, por el tubo, las absorben. Está guay. Son dos, nada más. Hemos salvado a unas cuantas tortugas. Pero sigue habiendo más en el lugar de donde estas venían. Toma, quédate con esta esfera y lájate. 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 Vale. Esta es lo más sencillo del mundo también. Y venga, nos queda otra. Esta ya sí es más difícil. Porque vienen muchísimas tortugas. Y pueden venir varias a la vez. Y te joden. Porque tienes... Mientras salvas a una, la otra se va al caldero, ¿sabes? Es que son tontas las tortugas. O sea, yo no sé qué haces yendo al caldero. Pero no ves que te vas a morir, pringa. Venga. Ahí. Tres. Nosotros no podemos entrar. Es una putada. Yo siempre quiero entrar, pero nunca me deja. Ti, 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 ti. No, no he llegado. Pero mira, la empuja. ¡Olé! Venga, que ahora vienen dos por aquí. Una. Y dos. A ti, aléjate. Tú aléjate. La verdad es que a ti, en aquella, he tenido bastante suerte. Porque la ha empujado, la ha hecho calambola. ¿Esa es la última? No, quedan más. Gracias a la calambola se ha salvado aquella. Venga, todavía quedan unas cuantas. Venga, tú para allá. Tú para allá. ¡Eh! Rebota, rebota. Y en tu culo explota. Ahí está. Sí, señor. Esa es la última. ¡Porcholis! Ha salvado a todas las tortugas de la playa. Toma esto. Iba a usarlo para comprar batatas, pero ya no lo necesito. ¡Pipim! Ya está. Nivel completado. ¡Pipiribim! Pues ya está. Ya tengo que volver a poner esta en su sitio. Ahí está. Sube para arriba. Sube para arriba. Tú, ¿dónde vas? Sube para arriba, te he dicho. Sube para arriba. Me cago en 10. Sube para arriba. Ahí está. Ya está. Pues ala. A casita. ¿Ves? Que no entras, que no entras. Ahora. La costa voy a entrar. 10 joyitas y nivel completado. Ya tengo 1100 joyas. Todas las joyas completadas. Con todo el dinero que nos ha quitado ricachón. Podríamos tener mucho más. Vale. Y ahora lo que nos vamos a ir a volver. Epa. Ahí. Y ahí. Tengo nada de vida. Venga. Lo que nos vamos a volver es a las llanuras otoñales. Ábrete, Osésamo. Por aquí. Y aquí tenemos otro portal como el de antes. Llanuras otoñales. Vuelviendo a las llanuras otoñales. Pi, 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 pi. Ha sido facilito esto. Ha sido bastante facilito. Ahora aparecemos al lado de la mazmorra de Crash. Así que lo que me voy a hacer es irme al principio y guardo allí. Venga. Al principio. Por aquí. Por aquí llego con el atajo este. Está guay. Es que me encanta esto, ¿eh? Me encanta subir hasta arriba del todo. Y llegar al principio. ¡Wow! La verdad es que... Estaría guay quedarse por aquí. Pero no. Mira, aquí nos podemos quedar. Se queda como si se estuviera cayendo por un precipicio. Está guay. Venga, menos mal que podemos andar porque si no... Pues... Ya está. Si no, nos quedaremos atacados ahí. Pues ya está. Y aquí es donde empezamos. Justo donde empezamos. Ahí está. Ya está. Pues espero que os haya gustado este capítulo de volver a todo lo que teníamos anteriormente. Ya hemos completado todo Bosque de Verano al 100%. Bosque de Verano ya no hay nada más que hacer. Y ya nos quedan todas las llanuras otoñales. Así que a partir del siguiente capítulo nos centramos en las llanuras. Pues espero que os haya gustado. Like y favoritos. Dejad un comentario que lo que sea. Suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!